y hoy es día de hacer una pizza casera súper fácil y bastante rica y económica así que les voy a ir mostrando el procedimiento junto con las cantidades que ocupó de ocupamos de ingredientes vamos a comenzar con dos tazas de agua tibia esto va a ser para diluir la levadura en polvo yo voy a utilizar una levadura en polvo un sobrecito de esta marca y esto dice que contiene 11 gramos se los voy a agregar todos completitos a el agua y le voy a agregar media cucharada de azúcar esto es para activar la levadura y para que haga mejor su efecto ya que lo batamos bastante bien lo vamos a dejar esto reposar de 5 a 10 minutos para que se fermente se va a hacer como una espuma va a crecer y pues mientras vamos a vaciar este 4 tazas de harina de trigo de la marca que tú prefieras yo utilizo esta y aquí tengo ya mi medida que son una tacita pero voy a ponerle 4 tazas en peso no te sabría decir cuánto es porque no tengo báscula yo utilizo tazas medidoras y no es necesario cernirla ya que esta la vamos a batir con las manos entonces no necesitamos que esté cernida y ya que hayamos colocado las 4 tazas vamos a ponerle una cucharada de sal en este caso yo utilizo sal del himalaya que es sal rosa y vamos a hacerla un huequito a un lado para agregar la sal porque si hacemos el contacto directo de la sal con la levadura este se va a cortar entonces lo vamos a poner en un ladito una cucharada y ya que lo hayamos colocado la cubrimos para que no tenga contacto inmediato con la levadura cuando la hayamos puesto después de su tiempo de repose y ya lista la levadura aquí está es como se hizo una espuma y entonces la vamos a vertir sobre la harina total completita toda la taza cuando las dos tazas que fueron de agua con la levadura lo vamos a poner en la harina y el siguiente ingrediente es opcional pero me gusta el sabor que deja la masa así que le voy a poner tres cucharadas de aceite de oliva de la marca que tú prefieras y esto es para darle un sabor y también le va a agregar consistencia a la masa esta es la marca que yo utilizo pero igual es la que tú prefieras y de tu gusto entonces ya después que hayamos puesto esos ingredientes los líquidos con los sólidos vamos a mezclar en este caso yo lo hago con una palita de madera es con la que tú prefieras si tienes y es mejor nada más para poder unir los ingredientes porque después lo vamos a hacer con las manos pero ya que hayamos logrado digamos que lograr que se incorporaran los ingredientes esta masa va a estar en un principio muy pegajosa es normal poco a poco va agarrando la consistencia tanto con la harina que vayamos agregando si es que nos hace falta y con la humedad de nuestras manos así que ahora es momento de con las manos bien limpias empezar a batir la harina aquí en el mismo recipiente en el mismo bol entonces vamos a hacerlo para seguir incorporando los ingredientes aunque va a estar bastante pegajosa esto nos va a indicar y nos va a permitir que podamos utilizar más harina mientras la estamos mezclando y llegó el momento de empezar a hacer nuestra masa puse un poco más de harina sobre la cubierta de la cocina esto para que nos permita pues estarla haciendo la masa y si sentimos que está un poco pegajosa podemos llenar nuestras manos de harina o ponerle un poquito más de masa y así estar mes amasando hasta que nuestra consistencia ya no sea pegajosa y sea bastante suave esto es bastante terapéutico no necesitamos de mucha fuerza más bien es estar amasando y compactando los ingredientes voy a llenar un poco más mis manos de harina para que no se me peguen y pueda lograr amasarla ya que la humedad de mis manos hace que la masa se vuelva pegajosa pero así lo voy a estar haciendo hasta que la consistencia sea bastante suave y manejable y ya llegó al punto en la que si está pegajosinha pero ya no se me pegan los dedos ya es bastante suave y la voy a colocar en un recipiente y la voy a cubrir con una toalla húmeda con agua caliente totalmente cubierta esto para dejar a reposar por 30 minutos para que doble su tamaño para que la levadura haga efecto y doble su tamaño y esto sería temperatura ambiente en 30 minutos si queremos reducir el tiempo sería en 15 minutos meterlo al horno precalentado para reducir el tiempo de espera que crezca su volumen ya creció aquí está un poquito más del doble pues más bien al doble de su tamaño entonces ya vamos a quitar la toalla de que está cubriendo la masa y le voy a hacer la voy a ponchar es presionar un golpe en el centro de la masa esto para que vuelva a bajar el volumen y podamos manejarla ahora la voy a retirar del recipiente y le voy a sacar de nuevo a la cubierta para volverla a amasar por 30 segundos o un minuto nada más para poderle dar consistencia y poder extender la masa se me pasó a decirles que cuando la dejé reposando en el recipiente y agregué aceite de oliva para que no se pegara también le puse un poco aceite de oliva en la parte de arriba para que no se resecara la masa y nada más volver a amasarla por unos 30 a un minuto y la se pueden dar cuenta que la masa está bastante flexible muy manejable y solamente va a ser para volver a dar consistencia y forma a la bolita y en este caso la voy a volver a dejar reposar otra vez en el recipiente ya no mucho tiempo solo mientras preparo los ingredientes para la pizza y esto va a ayudar a que la masa pues no siga siendo manejable y se pueda extender fácilmente y aquí pueden ver no va a subir mucho ya es muy poco lo que va a subir mientras voy a poner a precalentar el horno a 180 a 200 grados esto en lo que extiendo la masa y preparar los ingredientes se vaya precalentando y la pizza esté en menor tiempo y mientras voy a preparar y mostrar los ingredientes que voy a utilizar esto va a ser totalmente libre a tu elección a nosotros nos antojo con estos ingredientes es como más nos gustan y entonces voy a hacer prepararlas todo lo que necesito mientras se precalienta el horno como la pizza es casera y bastante fácil de elaborar no me voy a complicar yo utilizo esta salsa de la marca junts hay de diferentes tipos de sabores llegó el momento de extender la masa y esto es súper fácil no necesitamos ninguna técnica especial la verdad es que mis respetos para los expertos pizzeros porque darle la forma redonda no es tan fácil tampoco es difícil es cuestión de práctica pero aquí pueden observar por ejemplo la consistencia de la masa y voy a separar esta en dos partes ya que me van a salir dos pizzas de 30 centímetros aproximadamente guardo una mitad igual la vuelvo a cubrir para utilizarla después pero ahorita solo voy a extender una y como les decía esta parte es bastante terapéutico no necesitamos de fuerza de mucha presión estamos de paciencia y que nos agrade y nos guste vamos a empezar llenando de harina nuestro rodillo para empezar a extender la masa y la idea es hacer formas circulares para que nos quede lo más redonda posible les decía que mis respetos para los pizzeros porque pues es cuestión de presionar la técnica para que nos quede bastante redondita si sentimos que se pega el rodillo hay que estar llenando constantemente de harina el rodillo para que la masa se pueda extender mejor dicen que un secreto para que te quede bien la pizza para que la masa te quede totalmente esté de modo que se pueda extender y quede súper deliciosa es tener toda la actitud y el mejor estado de ánimo dicen que según tu estado de ánimo es como te va a quedar la masa y ya después de que la extendí no me quedó perfecto el círculo este es mi molde para pizza le voy a poner harina en el fondo para que no se pegue no me va a quedar de hecho no me quedó perfecto me ha quedado en otras ocasiones más redondito pero eso no importa le importa es el sabor no tanto la forma y aquí en el mismo molde ya podremos extenderlo un poquito y darle en la forma que queramos un poquito más circular voy a agregar la salsa como les decía no hay que complicar nuestra salsa tiene muy rico sabor y así no tenemos que todavía preparar una salsa para pizza ya después que le empezaremos a poner todos los ingredientes yo empiezo con una capa en la parte de digamos que en la parte de abajo antes de colocar todo lo demás de queso mozzarella y así ya poco a poco iré colocando los ingredientes que yo elegí en esta ocasión para mi pizza y así ya y y y y y y y y ya por último la última capa de queso ahí sí ya va a ser a tu gusto y ya quedó lista para llevarla al horno el horno ya está precalentado y lo voy a dejar por un tiempo de entre 20 a 30 minutos dependerá de tu horno a los 20 lo puedes checar y si te gusta un poquito más doradito el queso pues 25 minutos y por arte de magia ya quedó espero les haya gustado la receta que la preparen que la disfruten con su familia y cuéntenme si la prepararon qué tal les quedó y me guardan un pedacito para darles el listo bueno y sigamos practicando para que nos quede la próxima totalmente redondita aunque no importa la forma importa el sabor eso me dicen mis hijos y mi esposo y les voy a dejar la lista de los ingredientes en la cajita de description ok cuídense mucho viendo un próximo vídeo hasta luego bye